Los protagonistas del tablero electoral esbozan sus primeros movimientos de fichas en busca de apoyos a la compleja investidura. En las últimas horas, el PSOE ha marcado distancias con Podemos y ha lanzado guiños a Ciudadanos. Los socialistas, después de utilizar la palabra chantaje en un comunicado, han calificado de teatrillo y numerito la oferta de pacto de Pablo Iglesias. La dirección del PSOE se aleja de Podemos después de las críticas de sus propios varones y se acerca al partido de Albert Rivera, con quien ve ahora coincidencias programáticas, aunque la primera reacción de Ciudadanos ha sido la de confirmar que en ningún caso apoyará la investidura del líder socialista. Y a todo esto, Pablo Iglesias quiere hablar con Pedro Sánchez, mete presión, pero a esta hora, y que se sepa, no se ha producido esa conversación. Patricia Valero. Pues no, parece que Pablo Iglesias sigue esperando esa llamada, porque ni desde aquí, desde la sede socialista, ni desde Podemos nos han informado de que se haya producido, y eso que parece que Pedro Sánchez le dijo que lo iba a realizar a lo largo de este fin de semana. Lo que sí ha ocurrido a lo largo de estas últimas horas es ese cambio de discurso del Partido Socialista que ha pasado de agradecer la propuesta de Podemos a criticarla abiertamente como hoy mismo. Por lo tanto, el PSOE se distancia de Podemos, pero acerca posturas con Ciudadanos, porque Albert Rivera sí ha recibido esa llamada de Sánchez. Una llamada que sirve para empezar a abrir un diálogo. Hoy mismo los socialistas han dicho que hay muchas coincidencias importantes con el partido de Albert Rivera. La cúpula del PSOE cambia su discurso. Estamos en el aire, sí. Y de agradecer la oferta de Pacto de Podemos, hoy el número 2 de Pedro Sánchez carga contra las pretensiones de Pablo Iglesias. Que nadie se piense que al Partido Socialista se le pueden venir con numeritos o con teatrillos, no. Dame cuatro grupos, dame cuatro ministerios y no sé qué será después. Los varones socialistas reconducen la estrategia del líder del PSOE y la llamada que Pablo Iglesias esperaba este fin de semana no se produce. Todavía estoy esperando su llamada. He podido hablar en cambio con Alberto Garzón, he hablado también con Oriol Junqueras, he hablado con Fransex Homs. Insiste Podemos en sus planteamientos, aunque en el PSOE se las rebajan. La mano derecha de Pedro Sánchez en Asuntos Económicos escribe esto hoy en Twitter. Hay algunos tan llenos de sí mismos y de sus egos que no les cabe nadie y nada más en su pensamiento. El PSOE se aleja de Podemos y pone su mira en Ciudadanos. Yo veo puntos de conexión porque conozco los programas electorales de los distintos partidos políticos y con Ciudadanos compartimos muchas cosas. Y Ciudadanos recoge esas palabras insistiendo en su papel de mediador entre los dos grandes partidos. Por supuesto que hay discrepancias con el PSOE, por supuesto que hay discrepancias con el PP, pero también entendemos que hay espacio suficiente como para poder llegar a acuerdos. Y en este escenario Esquerra Republicana deja claro que jamás votará a Mariano Rajoy y condiciona su apoyo a Pedro Sánchez a que reconozca la soberanía de Cataluña.